Tengo chispa. Para sobrevivir en la jungla hay que ser capaz de resistir un calor muy intenso. Solo unos pocos son capaces de soportar el humo y el fuego de las 75 velas del pastel de cumpleaños del viejo gruñón. ¡Feliz cumpleaños para mí! ¿Qué está pasando? ¿Qué son las velas de broma? ¿Me habéis gastado una broma? Todo el mundo se ha olvidado de que el viejo gruñón era el rey de las bromas. ¡Ahora veréis! Quizá sea viejo, pero sigo teniendo chispa y voy a demostrarlo. Voy volando. Oye, ¿qué es eso? ¡Os he pillado! ¡El rey de las bromas ha vuelto! George, quiero hablar contigo. Bueno, mucha gente quiere hablar contigo. ¡Me ha quitado el rosa de las plumas! ¡Me ha metido agua por la nariz! ¡Me ha hecho que le tire del dedo! ¡Me ha hecho mojar la cama! Alguien me puso la mano dentro de un vaso de agua caliente. Bien, bien, no os preocupéis por nada. George sentará al viejo gruñón y tendrá una pequeña charla con él. ¡Vamos! ¡Siéntate! ¡George quiere hablar contigo! ¡Te pillé! ¡No puedes atraparme! ¡No puedes atraparme! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y tú tendrás que luchar con él usando la cabeza. Lo he intentado y me duele la cabeza. El viejo gruñón ha vuelto, ¿verdad? En los viejos tiempos gastaba bromas a todo el mundo. Y lo hubiera seguido haciendo si no hubiera sido por un humano. Rubiales en Poderoso fue el único capaz de poner freno a las bromas pesadas del viejo gruñón. Y nadie podía controlar al Rubiales excepto su querida esposa Mary la Poderosa. Deja de hacer el cafre. Oye, Simio, George ha pensado en una forma para usar la... ¿Cómo llamabas a eso? ¿Mi cabeza? ¡Sí, sí, sí! ¡La cabeza de Simio! ¡Ahí está! ¿Señor... Rubiales? ¡Hupti-Hu! ¡Hupti-Hu! Damas y caballeros, tras un prolongado retiro de veinte... ¡Cien años, el Poderoso Rubiales! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Eh, el gatito que os ha estado causando tantos problemas! ¡Démosle todos un fuerte abucheo al viejo gruñón! ¡Ah! 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 ¡Viejo gruñón! ¡Rubiales! ¡No! ¡Eh! ¡Ajá! ¡Rubiales! ¡Poderoso! ¡Rubiales! ¡No vas a... Ya sabes... ¿Qué opinas? ¿Quieres que les enseñemos a estos novatos cómo se hace? Parece ser que al rey de la jungla le viene grande la situación. ¿Sabes lo que le viene grande? ¿El taparrabos? Bueno, queréis divertiros, ¿verdad? ¡Aún nos queda chispa! ¡Te pillamos! ¡Te pillamos! ¡Te pillamos! ¡Te pillamos! ¡Está bien, chicos! ¿Qué? Estamos ocupados, chaval. George quiere que os vayáis de la jungla. Nadie más quiere veros por aquí. ¿Entendido? Oh, George, quizá no deberías haber sido tan duro con ellos, creo. ¡Eres un viejo gruñón y tacaño! ¿Por qué George siempre usa la... ¿Por qué George siempre usa la... ¿Cómo se llamaba? No te preocupes, tengo una idea. Úrsula, ¿por qué nos has traído aquí? ¿Te acuerdas de que solo había una persona capaz de frenar al viejo gruñón? Sí, el estúpido poderoso Rubiales. Bueno, pues hay una persona que puede frenar al Rubiales y aquí está. Te presento a Mary la Poderosa. Muy bien, ¿dónde está? ¡Déjate hacer el cafre! Siento haber faltado a Aquajin, bomboncito. Más te vale. Venga, tenemos una cura de petanca en 20 minutos. ¡Ah, sí! Rubiales casi se olvida. ¿Te parece bien que viejo gruñón venga a vivir a casa? Solo si primero lo llevas al tinte. ¡Ven aquí, gatito lindo! ¡Oye, gatito lindo! ¡El asiento de la ventana es el mío! La jungla volverá a ser normal. George, por fin puede relajarse. ¡Aún nos queda chispa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!